66 Preparaos para atacar Que delicia sano Me han quitado a Zinjata Me han quitado a Zinjata Pero no me he quitado a La libertad Bueno, vamos a ver que podemos hacer Me ha quitado a mi A mi Zinjata El ataque comenzará en 30 segundos Que te vas a poner No se Zinjona Nunca dejéis de luchar Por aquello en lo que creéis Ay La nalga Tres, dos Tienen la nalga chocolate Comienza la calle Explorad la carne Tengo la carne Tengo la carga bajo control No vamos Esto es tan bonito No es tan bonito Soy vuestro No sea viejo Solo te dolerá Y mis malas Siempre dan en el plan Estoy a top Venga, pendejo Hasta me he equivocado Está abajo Por abajo Por abajo Por abajo Por abajo Ha matado El Zinjata Es Zinjata Tío Está ya jodidísimo Opa Le he dado al Zinjata No se ni como Al lulta ¿Qué es? Yo lo he dado al Zinjata ¿Quién hay ahí? Se están botando ¡Oh! ¡Rufo! Mi habilidad definitiva es esta carga en yo Mi habilidad definitiva debe casar La carga ya va rodando Mira, Uy, se tiene patrón, que no es un negrito ¿Qué piso está? Bastión, eh, bastión, eh ¡Joder! La puta carga me ha amputado, me quería arreglarla y estaba la puta carga Estoy quemándome esto Así que salgáis quitando por cierto, ya no lo he flotado Así y mejor Tengo la ulti, cago lo dejo Pues... no sé ni lo quiero, jazgo, ah No, 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 no ¡Ya está! ¡Ya pudo romperlo! ¡Maldita! ¡Ostos! ¡Qué pésimo estar! ¡Soy imparable! ¡Apartado de mi camino! ¡Apura! ¡Ahí coño! ¡Estoy que alto! ¡Pero es maravilloso! ¡La calda se acerca a su destino! ¡¿Quien es en el ser humano?! ¡Ach, nein! ¡Ach, ay, ay! ¡Está loca! ¡Victoria! Yo he morido yo Esto es lo que toca hacer Y a mi nunca me salvo De puta Yo preocupado Y luego este que no sabe ponerse el cajo de la skin ¿Cómo? Hasta la fase Porque esa skin es interativa Le puede cerrar el cajo Se cierra cuando carga ¡Hola! ¡Hola!